La tiroides es una glándula que está en tu cuello, tiene forma de mariposa y se encarga de las funciones más importantes que hay del organismo, la parte de tu metabolismo, la temperatura, incluso generar que tus carbohidratos, proteínas y lípidos sean organizadamente, aprovechados por todo tu cuerpo para generar hormonas. Cuando tenemos una función de la tiroides de forma adecuada y óptima, tu equilibrio en el cuerpo está totalmente normalizado y estable. Te voy a poner un ejemplo sencillo, cuando yo tengo un hipotiroidismo que significa que las hormonas de la glándula no están produciéndose de forma adecuada, vas a tener frío, aumento de peso, tu piel va a estar seca. Por lo contrario, cuando las hormonas de la glándula tiroides están sobre expresadas en mayor producción, vas a tener los síntomas contrarios. Más calor, la piel furorosa, vas a estar hiperactivo, vas a tener que en un momento puedas perder peso. Entonces ya te vas dando cuenta como una buena salud de tu glándula tiroides hace que tu vida y tu cuerpo esté en equilibrio. En tu glándula tiroides se producen dos hormonas importantes, la T3 y la T4 y en tu cerebro se produce la TSH. Cuando tú tienes un hipotiroidismo, la T3 y la T4 pueden en ese momento bajar y la TSH aumentar. Si te das cuenta, parece un mataculín. Cuando tienes un hipertiroidismo, es lo contrario, tu TSH va a estar baja y la T3 y la T4 van a estar elevadas. Esos son los exámenes que se hacen para un estudio de tiroides. Sin embargo, también tu médico en el examen físico te puede hacer un examen, revisarte aquí en el cuello y encontrarte que puedes tener un odulito, por lo cual extenderá los estudios para hacerte una ecografía de tiroides. Cada patología tiroidea va a tener un medicamento diferente. Por ejemplo, en el hipotiroidismo va a ser importante el uso de la tiroxina. En los pacientes con hipertiroidismo va a ser importante el uso de tapasol, la ablación con yodo o en algunos casos muy específicos, incluso la cirugía. Sin embargo, cada paciente deberá ser evaluado por su médico y tomará la mejor elección.